Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Intrínseco Reviews, yo soy Beto y hoy hablaremos de Cable a Tierra, el más reciente álbum de la banda española Betusta Murla. El sexto álbum Cable a Tierra vio la luz el pasado 25 de noviembre de 2021. Está conformado por 10 canciones que nos cuentan una historia de traición a través de un viaje sonoro muy particular. Cada uno de los tracks nos narra el proceso que se vive durante una situación de este tipo, desde la negación hasta llegar a un nuevo comienzo, y el perdón que otorgamos después de vivir una experiencia de este índole. En cuanto a las composiciones, nos encontramos con ese estilo tan característico que define la música de Betusta Murla. No obstante, se nota una gran evolución en el sonido. El uso de sintetizadores y percusiones que ambientan de forma única cada canción. Además del uso de los instrumentos convencionales, a los cuales estamos acostumbrados que crean una mezcla que se acopla perfectamente a la historia que nos cuentan. Sin duda, este álbum es diferente a sus predecesores. La propuesta que nos presentan es distinta a lo que estábamos acostumbrados, así que no pasen por alto, cable a tierra. Y si pueden ver sus videoclips oficiales enriquecerán la experiencia, ya que verán con otros ojos este nuevo álbum. Esto fue Intrínseco Reviews. Gracias a Miguel y a Marc por cederme este espacio. Síganos en nuestras redes sociales, comenten y hasta la próxima.